no lo que está pasando todo el mundo está bella se te ve el flow el pique art y toda la vaina se te ve se te ve un flash a toda la vaina y qué es lo que pasa no no primera vez que tú a un centro a un medio de comunicación no 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 en primera vez que va a la radio en la televisión y porque ese nombre la mar y bueno ese nombre me surgió por el nombre verdadero mío así como mi nombre es maría o yo te pones los puedo te pones los patines o yo te pongo unos patines que salen huyendo esa silla así mismo que tiene que estar activa y portánea de una vez caliente picante toda la vaina así mismo que venimos picantillo la mar y cuéntanos de tu trayectoria me dice me estaba haciendo detrás de cámara no cuento cuente citó de dónde te sale un ejemplo a ti hace música ya sabemos que fue por un amigo tuyo que se quitó tú quisiste un ejemplo ayuda lo que de palabra de toda la cosa cuéntame de ir para allá cómo ha seguido ese trayecto en tu música bueno después del conocimiento que tuve en lo que quise ayudarlo a él para que se ponga de nuevo motivarlo me gustó la música y me quedé en ella que te gustó de la música o te gustó él no me gustó la música de cuidado te gusta el menor no no nada más por la música ok vamos a creer que sí que fue por la música nada más claro pero hay un tema promocional y tú sabán y todo lo corre corre se está haciendo se está haciendo pero tú tienes ya varios temas ya en la plataforma digital no la tiene de sólo mamá el promocional de que tú sale ahí en culo les casi casi tú no tienes tus títulos y tú van no lo usa tiene que usar tu títulos cuando te vaya ahorita me deja el olifán oíte pero la maris la maris la maris la maris dios mío la maris ok para que no me olvide me lo aprendí ya porque un ejemplo estoy nerviosa en el cove muchas muchas mujeres cantando hay unas cuantas tú eres la primera que dice me voy a poner para eso creo que sí sí pero después de ese tema promocional que está ahí con el chamaquito con dos chamaquitos ahí vienen más cositas bacanas es que ya tuvo que yo tomar la mano de maravilla ya yo sé que ya vienen cosas buenas porque maravilla no se duerme y bastante viene vídeo toda la vaina tema nuevo como que señor venga capilla también suéltate 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 yo quiero cuando tuve a esta cabina cuando tuve a esta cabina tú venga con otro concepto con faldita corta porque esos pantalones de bonja yo no lo quiero aquí una falta ya tú sabes churumbela bacana porque yo porque tú me tienes tensión dígale algo porque dígame ella ella está como callar y que lo que pasa dígale algo bueno día mi gente bendiciones querida mira lo maris si ahora voy a hablar de eso ahora en la mar lo que me sorprendió fue anoche cuando yo estaba preparando el arte y yo me quedo pensando en acá de donde la mar y porque puede ser puede ser de dos lados mari de mari mari de marihuana de marihuana tuve se está soltando la chamaquita ya tuve o tu rapea algo algo ella hace algo la vamos a poner la vamos a poner caliente ahora puede ser mari de marihuana o mari de maricona verdad sí porque dime algo marava definitivamente así aclara esa ciencia y de que mari o de maría y hay un tercero que de maría también maría ayuda no haya ayudado a entender de dónde viene mari de cuál de las tres marí viene del tercero de maría de maría habla claro ya yo estaba medio asustado habla claro llamar y dijo sus redes llamar y se expresó no teniendo las redes lo que estaban hablando era del tema que tiene que puede ser el tema promocional de ella ahora vamos a hablar un poquito de las redes donde podemos bueno ya yo le dije que tenía un olifán ella sí sí tengo olifán como si tiene que no ya no tiene el rostro de alguien que tiene olifán tiene solifán mira muchachos ya no tomó crezaba en boca cual a que la vamos a la madre de las redes sociales a toda la gente no le del delifán eso confidencial de guasa tampoco todavía confidencial tú sabes dale las redes donde podemos encontrar todas las plataformas digitales y bueno mi gente en facebook me pueden buscar como castillo la maria donde en facebook y en instagram maría castillo 007 tú estás como loca pero como tú más eso en vivo y ese nombre está larga oye hay que trabajar oye la suerte que tú caíte la mano de maravilla es que se va a trabajar aquí desde sano ese nombre hay que ponerte la pequeña traviesa como tú quieras lo que sea pero hay que quitarte su nombre pero para allá es no pero el flow mira el mar y está bien maría está bien la maría está bien el flow de la mar y flow no 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 la maría eso está bien la madre pero que está incómodo está bien lo que pasa es que la mar y la mar y tiene que distribuirse como la mar y en todas las plataformas digitales dime algo ajá también tú sabes después de que la mar y se distribuye en todas las plataformas digitales como la mar y boom y ti un balón mar y entonces tú llegaste el mundo musical no sé si ya se introdujo y ya hablamos aparte se parece ya hablamos de eso de que como empezó o sea fue un amigo de ella que te ha quitado la música que lo puso no para la música ahí hace tres meses que ella dice yo puedo hacer música y se pone a hacer música también ella es lo más bacano que ella fluye bacana no te entiendes ok entonces como tú conoces a maravilla porque es otra historia como tú conoces a maravilla como tu proyecto llega a mano de maravilla o porque maravilla dice me quedo contigo como como artista porque maravilla me llamó hace una semana él no tenía artista no tenía me dijo doctor voy a tener una artista mía mía personal para mí yo dije bueno mete mano suerte con eso como conoces a maravilla dice la nena la super mar y bros pero ella se ha quedado con nosotros como tú conoces a maravilla bueno yo llegué a comunicar o comunicarme con él por medio de daniela es una muchacha que trabaja en la emisora de la calle de ocoa ella vio mi proyecto en las redes sociales y me escribió entonces ahí me comunicó con él ok pero cuando tú dices tu proyecto tú habla de una música o el proyecto en general ok ya el proyecto tuyo es de maravilla no ok no ok no ok no ok no eso fue una pregunta eso fue una pregunta eso no es que ok no es que es que vamos a hablar con contrato y con papeleo eso no a la loca pero finti ya el público escucha el tema no yo tengo un tema aquí en que de ella si ese tema está bueno yo lo estuve escuchando anoche que yo quiero que no se sigo el mismo que la gente escuche un poquito si ese tema está bueno un closo claro vamos a escuchar señores vamos a darle vamos a darle señores toda mi gente de cargo para bueno no puedo mandar la oportunidad para allá porque la mando manda para otro canal eso lo decimos ahora de rosa yo quiero ser tu dios y que tú seas mi diosa tú te imaginas tú y yo involucra ese fuerte no no tengo mucho cariño pasión o sea ese es uno también pero ese parece que de varias veces pero yo digo de ella sola de ella sola yo te lo mandé al whatsapp ella tiene un tema de ella sola yo te lo mandé al whatsapp claro y porque tú me manda a ver acá tú te enamoraron otro tipo el moreno habla claro habla claro porque ella te quedan los números de sistema promocional que este gancho que tú me armamos lo que pasa es que el otro solamente está grabado todavía no lo estuvimos ah ah que yo tengo aquí que tú me mandaste sí pero tú sabes que nosotros somos radio y tenemos la exclusiva ah pues no está fácil espérate eso está fácil señores porque no estamos chorumbel en esa área lo bueno nosotros somos naturales obligados nosotros somos orgánicos dime Joaquín dice Yanira no quiero que pase lo de ayer qué fue lo que pasó qué fue lo que pasó ayer qué fue lo que pasó ayer llegó lo invencible señores dice la nena la nena que te dice creo que dice me hace falta que volvamos a RD a RD para sentarnos a conversar que le encanta el flow ah no es que nosotros no puede nadie Suiza in the house tenemos gente desde Suiza conectada viendo a la joven vamos a poner la canción de la joven yo la tengo aquí vamos a ver qué es lo que está pasando mientras tanto ve buscándome un instrumental para que ella vaya fluyendo un poco para que la gente ella rapea también sí ella mete mano ella se de todo no pero tú estás hablando de disparate sí ella se de todo mientras tanto yo quiero que la gente la nena catorce no doctor ustedes sean testigos de si ella tiene talento o no aquí lo escriben si Maravilla puede filmarla o no porque está a tiempo todavía porque no hay contrato claro ya te quiere robar el contrato le quiere robar al tita no no a ti no te pueden dejar que tú a ver que estás involucrando gente ya quiere involucrar la muchacha atención Rey del Joaquí la nena catorce Yanira Rosario J.S. volvió J.S. J.S. lo que quedaron un par de latigazos hay que darle un par de latigazos un par de latigazos si tú supieras yo te voy a decir porque hay que darle un par de latigazos esa aparece que yo lo atento esa aparece J.S. sale oye doctor sigue a 200 a 200 a 200 te quiero pila papi de donde tú eres Mari de Ocoa de Ocoa no siga aprendiendo lo que yo pregunté ya no porque yo quiero saber porque nadie sabe si uno coge un vuelo pañal ¿cómo te gusta? de emboto la vaina ¿tú le llegas a todo? yo lo que he hecho hace ahora romántico romántico dale a Tatay ponle a Tatay ahí ¿a quién? Tatay el mejor productor de ese tipo de género ¿quién es Tatay? mira tengo un tema de una mujer aquí para que veas de lo de grane para que veas de grane la instrumental ay se asustó claro que suelta te suelta el doctor va a improvisar contigo dale vamos a ponerte en calor de una vez ya se asustó ya cogió miedo vamos a ponerte en calor o la bebesita pues ya ay sigue, sigue, sigue sigue, sigue, sigue ¿cómo fue? sigue, sigue, sigue ¿cómo fue? no, pues ponme el instrumental para yo fluir ¿tomo fluye con ese? yo te estoy viendo sigue era para que te fuera adelante porque tú siempre fuiste el ladrón oh oh ¿ya descargaste el otro instrumental? yo lo tengo los dos aquí ok fluye ahí, fluye ahí bueno si no fluye que sea un tigro ahí atención Raider dijiste vaina romántica sí no está muy romántico vamos a esperar el key 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 el key es que dice sí o no D D D D D D K on the track boy push ay ¿pero es un drill? es un drill es un drill es un drill es horrible dale, meten ahí meten ahí G G G A Canta más fuerte Dale, dale, ánimo No aguanto la situación Pero lo peor es que todo era un error El dolor que pensaste no se cura con perdón No, no se cura con perdón ¿De qué? ¿De qué se cura? No sé ¿No se cura? Oye, ¿cómo dice? Tú te has dejado de tu marido, eh Es una blanquita que tiene un cuerpón Mírale el booty en ese pantalón Me gustaría llamarla, dale su nalgada Acostarla en la cama, romper el colchón Dale, es así Métale Dale, enamora a mí en ese vídeo Dale Oye, bebecito, mira, tú me convenciste De tanto que me insististe Te pegaste como un chicle ¡Ay! Dale, tú me involucrate Me agarrate de la mano Y ya no puedo soltarte Sí, 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 sí Me apechate De mi que abeníate Con la cotona que diste Cualquiera que hay al instante ¿Cómo? Ey, internacional ¿Cómo así? El hermano Ese instrumental está bueno Está de pinga, loco Ey, drill en la casa, mi gente, miren Ella le llega, le llega Primera vez que tú escuchas un instrumental de drill, ¿no? ¿O lo habías escuchado antes? Mira, y fluyó bien, Fit Y por ser primera vez que escucho un drill Sí, le llegó, le llegó, le llegó bacano Y habló abusador No, yo no sé Lo bueno, lo más bacano Mándame ese instrumental de drill Ella fluyó bacano No se puede desquejar Uno ya fluyó bien bacano Vamos a dar la palabra a maravilla Porque aquí todo el mundo hemos hablado Y maravilla está como callado Maravilla, bendiciones Señores, tenemos maravilla en la cabina Señores Tenemos al próximo Próximo Casi, 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 casi Propietario de este proyecto, señores Dice Jeffrey, doctor Y esos brazos Sí, lo Ahora Ustedes también Maravilla Hermano mío, bendiciones Para ti Para tu proyecto Tigre fajador Tigre que vive en José Igual que yo Y como el doctor Todo el mundo Cuéntame Porque el doctor Le un freco Que tú no estabas Que no te dedica a el tita Maravilla siempre tiene Dos, tres, cuatro, cinco El tita No, pero Él me dijo Que él no tenía como un artista De que ya del género Tú sabes Porque hay muchos loquitos Que andan loqueando Maravilla no andan locos Que están loqueando No Todos los proyectos Que Maravilla coge Son proyectos reales Sí Claro Tú te acuerdas De este muchacho No, no, no Pues no Porque yo doy nombre Tú sabes que yo doy nombre Tiendo fuego Tiendo fuego Loco Laurito se te partió Se te vio también Ese se le veía Que era más malo Que el di H Oh, mi Dios No, no Pero Pero buen día Buen día De que llegó el doctor Aquí la cosa Se puso El doctor Tiene su grasa No, porque yo le saco La risa Tú Mira que lo que pasa Lo que pasa Es que Los artistas A veces piensan Que lo pueden todos Ajá Y yo siempre he dicho Que Un artista Sin la ayuda De ustedes De sus amigos De su empresa Está feo De los seguidores De los críticos De todo No tiene ningún tipo De futuro Está feo Entonces Si ustedes están Haciendo este trabajo Y tienen sus seguidores Valoren sus seguidores Para que no pierdan Su tiempo con ustedes Claro ¿Qué es lo que le da El futuro a ustedes? Sus seguidores Y entender De que tú no puedes Relajar con el tiempo De otro No, eso es una realidad Lamentablemente Yo Observo mucho Me gusta hablar muy poco Pero Cuando yo le dije Al doctor Nata Al doctor Nata Conseguí una muchachita De Ocoa No tengo cantante En la empresa Que yo soy yo Eso soy yo Sí, el doctor Nata En la empresa Que yo represento Tenemos seis Siete Entonces yo estoy trabajando En unos proyectos Muy importantes En los Estados Unidos Donde facturo muy bien Espérate Yo quería hacerte Una pregunta Tú ¿Cuál es tu relación Con Domingo? Domingo Producio Yo soy su socio ¿Ustedes son socios? Sí, yo soy su representante Aquí Pero cuántos socios O sea ¿Cuántos artistas Tiene Domingo Promotion? Tenemos Cinco ¿Qué género? Bachata Salsa Sí Y reggaeton Ok Pero tú Tú como Maravilla Promotion Estás iniciando ahora Con tu propio proyecto musical Con esta joven Sí, lo que pasa es que Tú sabes Como yo tenía A mi orqueta Muy popular La orqueta que hizo historia En la música Género Bachata Femenino Que eran las chicas caribes Sí, sí Como yo pienso Renovar ese proyecto otra vez Mira, a mí me llevan Casi todos los días Para una actividad De las chicas caribes Cuando hay Cuando hay Sí, porque ahora Tú sabes Sí, sí, sí Estaba un poquito Entonces yo te dije Relando Nada, conseguí una muchacha De Ocoa Primero tú tienes que ver Cómo se ve Yo dije Damele la exclusividad Yo no sabía Quién era ella No sé como ella Ahora que estoy mirando Cómo yo canto Ahora qué pasa Ya ella tiene que hacer Lo que uno entienda Y ustedes que son Los seguidores Los críticos Claro Porque ahorita Tú me puedes decir No Maravilla La muchacha no sabe cantar Y yo vamos a evaluar Para ver Qué podemos sacar Ahora qué tiene que hacer ella 24-7 Ponerse para ella Así es Definitivamente Si no se puso para ella Y se llevó De la vanidad Y lo bulto No, yo no ando en bulto Porque ya esto no está para bulto No, no, no Conocí a esa chica Una muchacha Con 19 años para 18 Porque lo primero Que yo pedí Fue la célula Claro 19 para 20 Ella nació en el 2001 En el 2001 En junio No, ya va a 21 Para 20 Para 20 2001 Para 20 Para 20 Pues ya ella sabe Lo que bueno Tiene una niña Claro Oh, ¿tú tienes una niña? Sí Mira muchacha Dame un crossó ahí Párate ahí Ah, pues tú lo que quieres Le echar ya Claro, yo sí Yo siempre lo quiero Dale, da una vueltica Al paso Está muy rápido esa vuelta Devuélvete Más al paso Más para atrás Dale para atrás Al paso, dale No, no lo va a dar Al pasito Porque vueltas rápidas Al paso Al paso, claro Dale Ok Dale un tiro Ahora sí Dale látigo Dios Atención público Atención público Dios mío Pero Fiti No, no, ya Yo me atreví a ponerle Como 14 huevos ahí Yo pensé que ya no le iba a explotar ninguno Ay, sí, ¿verdad? Ya explotar la caja entera Ya yo El regalo mío del doctor Es una sesión de fotos Una sesión de fotos Sí El maestro me hace el arte Claro Que estoy economizando Cuando yo diga recoger Y yo Faye Y el doctor Claro Son Primordial Así es Definitivamente Vamos a escuchar Vamos a escuchar el tema Fiti Ya tú lo descargas Yo tengo el tema aquí Y el otro tema promocional de ella Ya tú lo descargaste del WhatsApp Yo lo tengo aquí Dale Vamos a escucharlo Ese tema así Me dio nota En verdad Yo lo estuve escuchando Y dije bueno Al principio Yo no entendía la temática Pero después Cuando se fue soltando Digo yo ese Sí al final Tú vas fluyendo Con el tema Porque tú sabes Que es el tema Le voy a dar un cantinazo De tigre Dice Joaquín ¿Dónde podemos suscribirnos? Yo le puse Bueno A la cuenta de ella De ella Sí ¿Cómo se llama Tu cuenta en YouTube? Dale la tuve La Mari Así mismo No pueden seguir en YouTube Como la Mari No hay más Mari en YouTube Mari, marihuana Toda la vaina Y mareo Toda la vaina Ey Hay mareo Sí, hay mareo Pero Mari solo una Mari solo una Definitivamente Exactamente Ella, más nadie Exacto Sí, pero le vamos a gustar un nombre Sí, no le vamos a gustar Hay que cambiarle el nombre No, está bien La Mari está bien Definitivamente Un nombre de Ratata Hay que registrarle Como la Mari Me gusta Señores Escuchen a la Mari En Callejón Musicario Hecho por loinvencible.net Señores Dale caco Tú prometiste Amarme tanto Que olvidara mis heridas Prometiste Hacerme feliz Para toda la vida Ahora tan llena La herida Un corazón Que se perdió Con tu partida Te marchaste Sin darme razón Te fuiste Sin explicación Dejándome con el dolor Sabiendo que En cada palabra Te entregaba el corazón Dejando pobre en mi noción Te llevaste de la emoción Y ahora Todas estas noches Se quedan en mi colchón ¿Qué le quedará a mi corazón? Que te amado Siempre con razón ¿Qué le quedará a mi corazón? Solo tristeza y valor Me dejaste de trozar Sin razón Me mentía cada vez Cuando hablaba de amor Esas promesas que me hiciste Que tú nunca las cumpliste Solo quedan los recuerdos Y las viejas cicatrices Porque prometiste Amarme tanto Mal lo hiciste Me pagaste con mentira Pensaste que todo fue un chiste Aunque vuelvo Cuando en la playa Tú me llevabas Mientras las olas pasaban Me jurabas Que me amaba Que contigo me quedara Que por mí tú se inspirabas Cada vez que hubo en tu vida Pero todo era mentira A ti nada te importaba Te marchaste a la primera Mientras solas me dejabas Me diste la peor herida Sin usar ninguna espada Lograste lo que querías No me valoraste Mataste lo que dices Wow Internacional La madre en la casa Nada fue así El doctor Urbano Ficicen Maravilla Esa es la payola mía Las tuyas vienen ahí William E La única que controla Es a Mari Mr. Clayrol ¿Cómo así, Yanira? Ni que así se pondrá El doctor ¡Ay! Nada fue así Nada fue así, señores ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? 7 de mayo de 2021 Está bacano Está bien Bikini Mira, quiero felicitar Está duro Quiero felicitar aquí en público Al productor De esa canción El productor es duro Gracias Definitivamente El productor es duro, Marava Quédate con ese productor Sí Hay un solo dato Hay un solo dato Porque tú sabes que esto es como cortar en España Tú sabes Claramente Sabes que esto es como cortar en España Tú sabes que aquí habemos Aquí de España Aquí de España Dice aquí de España Dice aquí de España Dice aquí de España Dice aquí de España Duro 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 Dice jueces El tema está bien Vamos a ver si tú quizá va con... El tema está bien Pero Si él el tema se lo entregó así O lo va a entregar así Porque tú me mandaste por win ¿No es verdad? Ya porque el tema está terminado Sí, está terminado Entonces El tema Tú sabes Las voces están desincronizadas Tú lo sabes Hay que grabarlas de nuevo Las voces de ella también Lo que él no le dijo Un ejemplo Que a veces hay productores Que por hacer el tema Hacen el tema No Espérate Y sueltan el tema Toma pam pam Dale para allá El tema Las voces están fuera de tiempo Tú lo sabes Sí, lo que pasa es que hay un dato ¿Cuál? Por eso fue que yo dije Que el productor es bueno Sí, no, no, no No fue sarcástico Sí, dime No fue sarcástico Lo que pasa Que Si tú te fijas Si tú te fijas Habla El coro Sí Si tú escuchas el coro El coro va heavy Sí, pero no me hablo de coro Es la voz de ella El coro va heavy Sí, dale Entonces lo único que el coro Tiene un efecto De la vaina No, no, no Pero que eso vende Está bien Pero eso está bien De muñequito Pero es la voce de ella Que no está sincronizada Del rap Sí Ella tiene una voce bacanísima Y el rapeo está buenísimo Lo que él no le dijo fue Toma aire Aguántate Aguántate Dale así No No hagas el trofa entera Corta aquí Corta allí O sea que los productores En realidad Cuando quieren trabajar No lo hagan entera Córtala Entonces La materialización El señor Ha superado la cabeza No le dio la materialización Que tenía que darle La materialización está buena Lo único que es la sincronización Sí, la sincronización Tiene que sincronizar el tema Si lo había sincronizado Le hace un palo O sea, mira Si te da cuenta En la parte de atrás Ya que estamos hablando Un ejemplo del proyecto de ella Que no es la rabia De nosotros hablaba De nuestra entrevista Pero hay que hacerle un ejemplo Hay que tomarlo en cuenta Porque el proyecto de Maravilla Es de él Pero también siempre nos involucramos ¿Tú entiendes? Entonces Yo quiero que la gente escuche este ching Donde ella termina el rapeo Sí, está bien Más para atrás ¿Sabes? Es un desahogo Es un desahogo Es un desahogo Un desahogo Full Sí Ay, ay, ay Está bien Es un desahogo 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 O sea, porque no tenemos oído Nosotros tenemos oído O sea, nosotros bregamos con música Nosotros mismo metimos en un estudio Todos los días Entonces Maravillas vio eso O sea, no ha dicho nada Porque o sea Que oye que él está hablando Con una joven Y oye que se está apartando Ya muchas cositas Aunque va a fluir Te voy a dar un dato Tú eres buena Tienes buena voz Y tiene el ajel Y tiene el tigreaje Lo que tiene que soltarte Un poquito más Un ejemplo Porque quizás Nosotros está vendiendo una cosa Y ahí ya es una gata fiera ¿Se entiende? A nosotros O sea En los heavy de ella Fue que ella vino Ella tenía que venderte Una esencia De que tú Veas y digas Me gustaría trabajar con ella Porque Te está vendiendo Un ejemplo Una imagen O sea Tiene imagen Tiene imagen Para ella vender Tú sabes Pero no la conocemos A nivel de underground Tú sabes Que hay que ver el pedacito Cuando ella es una gata fiera ¿Se entiende? Entonces En este proyecto Maravilla Es un proyecto Que está de cero Ya lo tengo Tienes tres meses Un ejemplo cantando O sea Es un proyecto Que tú puedes manejar De una manera Que tú puedas llegarlo A un nivel Que tú quieres llevarlo O sea Es un proyecto Que tú puedes pulirlo Como tú quieras A la forma que tú quieras Pulirlo Tú entiendes Entonces Con ella Un ejemplo Tú tienes que sentarte Bien heavy O acá No hay un ejemplo Y cuadra con ella Como debe de ser Te queda lejos O sea Que ningún artista Queda lejos Y va a tener un apoyo Con nosotros Un 100% Tú dices una palabra Que tú lo hiciste relajando Pero era así Un ejemplo Tú sabes que tú Mañana un ejemplo Necesitas que yo te dé Le haga un arte A ella O sea Que tú puedes contar Conmigo Tú necesitas que mañana Pero él sabe Él sabe que no tiene A nosotros Nosotros somos Por eso es que tuve Que todo el mundo Un ejemplo Muchos de que están En el like Y mucha gente Que están de allá Fueron Por ejemplo De la nena 14 Como está De vuelta Lo que me gusta Es un tema Con el doctor Que se contiga Todo eso Es porque nosotros Le entregamos El pecho El alma O sea A los nuevos talentos Estamos abiertos 100% Ahora lo que tienen Otros pesos Arrancamos el cocote Yo no quedé Así Pero el nuevo talento Nosotros siempre estamos Tratando de apoyarlo Pero es que está El que ella Que tiene Establecido Nosotros rompamos El cocote Y una vez Que también Pocaba mi cuarto Ok Vamos Vamos a hacer Otra cosa Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos En la entrevista De esta niña Mira vamos Vamos a hacer otra cosa Búscame otro instrumental Tú quieres otro instrumental Con ella Otro instrumental Vamos a fluir un poco Tú tienes otra letra Escrita ya Sí yo tengo alguna Vamos a darle Vamos a darle Vamos a tratar De que caiga No un drill Un RR normal RR R&B Escribe R&B R&B Un RR normal Y ya No porque a veces Los RR normales Son muy agresivos Escribe A No R&B Es un ritmo Era para mujeres Dale Bendiciones Yamelkis Lugo Bendiciones ¿Cómo estás? Ay 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 Dice ya Doctor Urbano Picante Vean acá ¿Qué es lo que pasa A Yamelkis Lugo? Ahorita Que está hablando Que el Mario Le engañó ¿Qué fue lo que pasó? Yo quiero que Si me termine Si me termine Es historia Y ahorita Yamelkis No te me vaya Que tiene que terminar Es historia Cuando yo termine Esta entrevista Ah Podrame llamarla Yamelkis Lo digo Como romántica Vamos para que caiga El flor Que cuando caiga Vamos para que caiga Este callejón Musica Reduja Polimaxile.net Ok Sí Ay ¿Te gusta eso? ¿Te gusta eso? No es todo hermano Ahí sí, sí, está nítido Fluye Yo vengo Dame volumen En tu voz Espérate, espérate, espérate Cógelo con tiempo Dame volumen 3, 2, 1 Dale Sí 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 Pero no tienen la culpa Los tígeres Dale 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 Ella ni sabe Quién es su pobre No No Espérate No, aguantame Espérate Espérate Tú le escribiste Sin Yo la escribo Y no me lo aprendo Cuando lo voy a hacer Nítido Excelente Mira, mira Mira que Ese instrumental Estaba bueno Sí Lleva En RDA Hay mucho talento Así es Rey Wilkinson Máximo Dice Que lo que Que lo que Máximo Bendiciones Te la pongo ahí Vamos a fluir Ella fluye en cualquiera Lo que pasa es Se la vamos a poner Completo Dale Pero sígueme a mí Esto es Invencible.net Que lleva un musical De hecho Señores Estamos casi 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 Dispidiendo En el corteo Tú entras Ok Ahí sí Ok Dale Espera Vamos a cogerlo de nuevo 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 Ponte flow Ponte flow Suéltate Que estamos aquí Tú estás con el doctor urbano Tú estás con 50s Tú estás con maravillas Tú lo conoces Y tú estás con un instrumental De razonando durísimo Bacanísimo Vamos a hacerlo ahora Tres Dos Uno Dale ¿Qué pasó? Ajá Ay Dale Ahora sí Sigue, sigue Vamos, sigue Es el flow G 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 Dice la nena catorce estaba el doctor sentado en su casa mirándome a mí diciéndome ficticen que lo que vamos a hacer aquí hay callejón musical te viene presentando la nena 14 que lo que está recibiendo cuando yo quiero tiro yo tiro sin mandar el doctor mío tú sabes tú sabes señores ya para despedirnos porque le vamos a que el máximo si seguimos en eso maravilla no puede mandar mucho para su casa el audio tv te empezó a seguir también es maravilla está frisado señores pero me gusta eso mira en el proyecto tuyo promete muchas cosas y lo bueno un ejemplo es que tú te dejas fluido de la maneja tú entiendes nosotros mucho continuo como querido que en la cabina hoy y tú no te ha puesto media bruta y eso lo bueno tener una actitud fresca y yo quiero un ejemplo que tú mande fotos maravilla cuando puesto ella te demuestre el verdadero sí de ella porque dentro de todas esas ropas sin ejemplo hay una carta fiera sí sí estoy viendo que no está esa carta lo que pasa que quiere vender nosotros que mucho tú tienes tú tienes marido tú tienes marido tú no veías la soltera señores tenemos el punto señores ya nos vamos de pedir que ya está soltera lo que pasa es tú necesito un marido que le dé par de nalgas yo soy soy un hombre que reconoce maravilla bueno maravilla bueno maravilla bueno maravilla todo lo que le pone la mano se vuelve internacional y más si lo trae aquí doctor despídela como si fuera ella si ella fuera tu esposa como si fuera mi esposa mi amor que te vaya bien no choque no deje que te choquen o por lo menos no deje que te lo choquen ay doctor tú eres resale a dios a resale a dios que ya no te vea prepárate pero ya pero venga cada dios mío esto no tiene madre no la gente tan celosa de que no me cambiaste por la nena catorce y van así no te preocupamos y que el doctor es de todo vamos a terminar como termina con la entrevista de ella porque yo quiero desde deshacer de la tripa de 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 yo mal que cree que la mario de plavo toque hay que ver lo que está pasando nosotros somos internacionales ya de verdad definitivamente y tal que entra aquí se vuelve internacional mira la gente de suiza vuelta loca mandame link mandame link la gente de españa la gente de todos lados dios mío esto está aprendido maravilla esto no es muestra aprendido feo dice joaquín doctor la gente siempre está activa churumbele como a veces doctor le pide me la joven porque yo quiero un ejemplo chimión ching bueno mi gente esta entrevista llega a ustedes gracias a callejo musical radio show por la invencible punto net y maravilla el que le pone la mano a la cosa que se vuelve internacional maravilla algo para terminar y yo lo que sé que dentro de 15 10 20 yo voy a ver con él exactamente por ejemplo no tan no tan vulgar porque nosotros no vendemos nada vulgar pero vendemos morbo claro que venga un chimbol es un chimbol bosa un chimbol que ponga el doctor loco debe que entre por la puerta tú me entiendes una vainita así que ficticen diga que ficticen diga mujer mía recoge tu ropa tú me entiendes cada vez que el doctor le dice ella como ese que lo que se cree el borrero pues está un tanto no ella seguro está diciendo en su mente caí en un gancho aquí la que estoy diciendo en mi mente que con el frío que hay en contanza cualquiera no se pone ropa corta oye yo nunca he ido a contanza vamos para contanza señores esto ha sido todo por hoy no 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 nos vamos todavía señor que ese todo el mundo en la hay gracias a la mar y por venir a callejón musical de hecho gracias a maravilla por frenar siempre aquí de nosotros con sus altitas muchas gracias mano mío mucho respeto te tengo la mar y este tu cabina de tu casa callejón musical está abierto al 100% cuando tú vengas con tu tema de nuevo ya con maravilla estaremos open contigo estaremos ante óptica chequeando todo que está haciendo todo eso tiene algo que decirle a los talentos de allá que tú tienes que decirle a los talentos de ella para que frenen para capa la inversión de puntones que hayan musical o para que le frena maravilla de corte celosa que la gente de 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 cova quieran robarse los caramelos que maravilla tiene los contactos ya está de mí no yo lo único que le puedo decir que hagan su diligencia porque cada quien tiene los delitos como fuente que como otro dice viste porque cada quien tiene los delitos hay claramente le quiso ha dicho ejemplo el candado con maravilla está trancado por aquí dices el que escuchar entonces sigue 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 a tirar puya está activa y nada llega solo así hay que josé hay que josé hay que josé hay que josé a modo de los teléfonos celular el cuidado joaquín hoy te dale bueno mi gente me pueden buscar en todas las redes como la maris hola maris la maris punto que hay uno el picantillo hay uno picantillo no la no todavía hay uno picantillo de chiquita el viejo de chiquita el viejo de chiquita ella tenía el viejo entonces el nuevo ahora el nuevo ahora la madre ahí vamos a ver para la fotica picantillo y para la vaina lo que pasa es que la maria prima de maría y y cuñado de josé y vaina señores de jesús ella es la mar y yo quiero que todo el mundo coja de caco de caco para la plataforma de ella así mismo youtube la maris así mismo y en integrar la mar y busquen la busquen la apoyen a la altita del mío y yo lo voy a apoyar también de que yo entré a su canal yo me voy a suscribir le voy a dar like o activa la campanita y voy a poner mi comentario así que se activan las cosas no como mucha gente piensan que di que te voy a seguir en youtube no 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 y en integrar tú me sigue y tú activa las notificaciones que de que yo subo una cosa te salga todo si tú no eres el apoyo tú no eres de lo mío así que te voy a con este tema y dime que lo que mi gente de la y no se vaya que venimos picante ahora prometiste hacerme feliz para toda la vida ahora también a la serie de un corazón que se perdió con tu partida te marchaste sin darme razón de fuiste sin aplicación dejándome con el dolor sabiendo que en cada palabra te entregaba el corazón dejando pobre en mi noción te llévate de la emoción y ahora todas estas noches se quedan en mi colchón que le quedará mi corazón que te amaba siempre con razón que le quedará mi corazón solo tristeza y dolor me dejaste destrozada sin razón me mentía cada vez cuando hablaba de amor esas promesas que me hiciste que tú nunca las cumpliste solo quedan los recuerdos y las no te llévate de la vida